Bueno, muy buenas familia ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bueno, estoy probando ya el micro a ver qué tal funciona, ¿de acuerdo? Y vamos a grabar un pequeño vídeo contando un poquitín para que veáis el tema de la generación de energía o cómo fomentamos la energía. ¿Vale? Fijaros en esta piracanta, ¿vale? Esto es fomentar la energía y generación de energía y hacer que todo lo que se acumuló durante el año pasado, pues que se produzca y que no tenga ningún problema. ¿Vale? Esto es importante, es importante no hacer aquí ningún pinzado, ningún desfoliado, ¿vale? A pesar de que las hojas sean muy grandes, porque son tremendamente grandes, siempre pasa igual, ¿vale? Cuando hagamos el pinzado en junio o julio, ¿vale? Pues entonces ya la segunda brotación que haga ya la hará con las hojas más pequeñas. Pero ahora lo que interesa es que tenga mucha fuerza, que tenga mucha energía y que produzca mucha fotosíntesis, ¿de acuerdo? Bueno, pues las hojas más grandes son, las hojas son como paneles solares, ¿de acuerdo? Entonces eso lo que va a promover es que haga mucha fotosíntesis, que haga mucho producto de fotosíntesis. Y que luego sea capaz de encontrar el tronco, con la rama, etcétera, ¿vale? No sé si os conté el otro día, que aún miráis un poquitín el tema de la fotosíntesis, ¿vale? Porque es importante conocer el concepto, cuáles son los productos de la fotosíntesis, qué productos son los que aprovechan las plantas autódrofas de la fotosíntesis, cómo hacen el tema de la... por dónde circulan, por qué canales circulan los productos del agua y las sales minerales hasta llegar a la hoja donde se produce la fotosíntesis y por qué canales son por los que circulan hacia abajo, hacia la raíz. Bueno, es importante que todo este tipo de horticultura básica se conozca, ¿de acuerdo? O de jardinería básica. Son conceptos muy básicos, pero que hay que tenerlos claros. ¿Qué son las fotosíntesis? No a nivel de biología, como yo lo estudié en su tiempo, pero sí a nivel básico, ¿vale? Para saber un poquitín cómo funciona el tema, qué son las raíces, cuál es más o menos la estructura básica de la raíz, cuál es su morfología, qué hacen los pelillos absorbentes, qué hacen, qué funciona mejor, si raíces gordas, raíces finas. Todo esto sería importante conocerlo, ¿de acuerdo? Porque eso os va a ayudar, nos va a ayudar bastante a la hora de poder hacer y poder, sobre todo, poder entender el proceso del crecimiento de los bonsais, ¿vale? Yo sinceramente, sinceramente, es una de las primeras cosas que deberíamos de aprender. Entonces, bueno, no restaría de más que hicierais que echarais un repasillo al tema este de su fotosíntesis, cómo funcionan las raíces, todo este tipo de cosillas que ya os digo que nos van y nos van y me van a ayudar bastante a la hora de cómo conocer, cómo saber un poquitín cómo funciona el tema del crecimiento de los bonsais. Bueno, entonces eso es importante. Este pino, ya lo habéis visto, todavía no tengo muy claro cómo voy a formarlo, pero bueno, de momento así es como se va a quedar y así es como quizás lo haga así de esta forma, formarlo con esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿vale? Pero bueno, es un tema que todavía no me preocupa mucho, lo único que lo que necesito este año, como yo os dije, no sé, hace algún tiempo, es promover protección trasera, ¿vale? Entonces, la única manera que tengo de hacer protección trasera en este pino, que es más, no lo voy a trasplantar ya el año que viene, quizás sí, porque drena bien, drena bien y la tierra, el sustrato que tiene en vez de sustrato que venía del vivero, pero bueno, funciona más o menos bien y de momento lo voy a mantener aquí, ¿vale? Pero ahora mi intención es generar protección trasera, necesito mucho brote trasero de manera que nazca por todo sitio. Aquí lo importante, ahora ya en abril, en abril voy a empezar a abonarlo de forma fuerte, de forma importante, y tanto con orgánico en pellets como abono químico líquido 20-20-20, no importa, no es ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, necesito que el árbol esté súper fuerte, súper fuerte, para que al año que viene, porque no va a ser este año, sino al año que viene, cuando vuelva otra vez a brotar, cuando vuelvan otra vez a hinchar velas, cuando vuelva otra vez a hacerla, a hinchar brotes, y cuando las velas crezcan y cuando se pongan así tipo oso, pues entonces ya sobre junio así, más junio, final de junio, así que es cuando ya, más o menos, ¿eh? De acuerdo que esto hay que verlo también, dependiendo de la climatología, será unos días antes, unos días después, un poco antes, un poco después, pero más o menos sobre junio, a mitad de junio, que los brotes están ya maduros, entonces cuando hay que hacer el pinzado de brote hay que hacer el mequiri, y entonces ahora alguna brotación trasera importante. Pero ahora lo que yo necesito es que el árbol tenga mucha fuerza que reserve mucha energía para luego poder hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, de momento no tengo nada más que hacer con esto, más que esperar, y la formación no la tengo muy clara, ¿vale? Porque es un poco así anodino, de todas formas he tenido que quitar un montón de ramas porque no servían, ¿vale? Quiero decir, aunque no sé si os acordaréis, creo que hay un vídeo por ahí, hay un vídeo por ahí, pero el pino era enorme, el pino medía el metro y fijaros cómo se ha quedado, ¿vale? Pero bueno, no queda más remedio que hacerlo así, puesto que la gran mayoría, el 90% de las ramas eran totalmente inútiles, ¿vale? Entonces, el pino está muy bien, está muy sano, muy fuerte, puede responder a todo lo que le he hecho, de hecho está brotando ya, ¿de acuerdo? Está brotando, está brotando y está brotando perfectamente bien, pero ya os digo y os dije que no se puede hacer que con estos pinillos, con estos pinos hay que andarse piano piano, ¿vale? Porque son un poco así, entonces no se debe de esforzarlos mucho, está muy podado, hombre, está muy fuerte, muy sano, entonces eso te permite un poco de juego a la hora de poder hacer más, un poco menos, pero solamente una intervención, es decir, o lo podas, o sea, o lo haces en una estructuración básica, o lo trasplantas, pero todo a la vez no, porque es un poco, o se puede hacer un trasplante, pero un trasplante muy suave, un trasplante, pues eso, le quitas la tierra, la limpias un poco de la tierra antigua y lo rellenas, pues con pomices o con akadama y kiyuzuna, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso, tampoco hay que darle mucha caña porque, a pesar de que está fuerte, este pino no es el pino zumballi, estos pinos, pues sinceramente necesitan un poco más piano piano, porque solamente tienen una brotación al año, y los pinos que tienen una sola brotación al año, puede andarse con ojo, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que estén fuertes, a pesar de que estén saludables, pero solamente hay que tener cuidado, y eso, y hacerle solamente un trabajo al año, ¿de acuerdo? Entonces, quizás esta rama no la use, es decir, esto, no sé si se verá bien desde aquí, no sé si se verá bien, vamos a echar la piracanta un poquillo para allá, esta rama de aquí, mi intención es la siguiente, mi intención es hacerlo con esta rama, hacerlo con esto, con esto, con esto, un momentillo, con, perdón, con esto, y con esto de aquí, ¿vale? pero ya os digo que es un poco, perdón, bueno, hasta que no, de momento necesito esperar a que brote, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya brote, una vez que yo vea que son, cuáles son los brotes útiles, pero en principio, en principio va a ser, con esta angulación hacia allá, utilizando esta rama de aquí, esta rama de aquí, y esta rama de aquí, que se me van, que se me van a venir hacia acá, ¿de acuerdo? Hacer una especie aquí de, una rama aquí, quizá con esta, hacer, otra rama, una rama secundaria, o sea, una, una segunda rama aquí, y con esta, hacer una rama trasera, pero, pero hasta que no, vea yo exactamente, hasta que no vea yo exactamente como queda, pues, hasta que no vea como brota, como haga la brotación trasera, es decir, que aquí contra más, contra más brote haya mejor, ¿vale? Porque eso nos va a dar mucho más juego, a pesar de que hay ramas, ¿de acuerdo? Pero, contra más, contra más, brotes tengan más juegos, vamos a tener, de todas formas, no hay prisa, ¿vale? El bonsai, ya sabéis que es un tema, que no hay que tener prisa, y, tener paciencia, hacer las cosas bien, sin, sin bulla, cuando hay que hacerlo, y ya está, no por mucho madrugar, el bonsai crece más temprano, como decía, ¿sabes? Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, pues, en principio, quería comentaros el tema de la energía, ¿de acuerdo? Fijaros cómo está la piracanta, la piracanta está hecha en hueso hormiguero, esto es todo lo que ha crecido, ahora, desde hace un mes, más o menos, tiene, tiene unos brotes tremendamente grandes, ¿vale? Entonces, esta piracanta ya le da un par de formaciones, porque no terminaba de gustarme a mí mucho como quedaba, ¿vale? Pero bueno, este año, este año, vamos a comenzar una formación más o menos en serio, ¿vale? Entonces, no se le va a tocar, sobre junio, julio, se le hará un pinzado de brote, ¿vale? y en octubre o así, esta piracanta ahora está podada, ¿para qué? Se hizo en octubre, noviembre, para que haga floración, no sé si lo hará, depende de cómo, de cómo esté, depende de, pero yo lo he hecho, he hecho la poda para que haga floración, y eche, y eche sus frutos, porque tengo ganas de verlo, ¿vale? No siempre hay que dejarlo, no todos los años hay que dejarlo, sobre todo si estamos en formación, se puede hacer un año, sí o no, pero vamos, porque eso debilita bastante, debilita bastante, debilita bastante la planta, entonces, se puede dejar un año, al año siguiente no, ¿vale? Pero, como está en formación, lo que nos interesa es que engorde, como siempre, ¿vale? Entonces, espero, espero, espero que haga floración, y lo daremos, ¿de acuerdo? Que para eso se hizo la poda, en su tiempo, y en su forma, para que haga floración, y nos dé, hace una, valla de color rojo precioso, Entonces, mi intención ha sido esa, la poda, para que haga floración, ¿lo hará? Depende, está, está, se abonó en otoño, porque, normalmente, yo abono, un día haremos un vídeo, quizá mañana o pasado, haremos un vídeo sobre los abonos, tipos de abonos, tipos de abonos sin nitrógeno, abonos con nitrógeno, emulsión de pescado importante, importante favorecer la flora bacteriana, dentro de nuestro bonsai, ya que tenemos, los tenemos metidos aquí, y hay que florecerla, hay que favorecer la flora bacteriana, que son los que se encargan de, hacer la descomposición, de lo que luego nuestro amigo, va a coger, ¿vale? Eso es importante, quizá, si no, mañana o pasado, haré un vídeo sobre el tema de, de, de la fertilización, que no abono, ¿vale? que es distinto, bueno, por lo dicho, esta prueba, además de contaros un poquitín, estas cosillas, probar el micro, que no, que lo tengo puesto aquí, se ve, no se ve, lo tengo puesto por aquí, ahí, ¿vale? y, bueno, y a ver si funciona, y a ver si se oye, veis, no hay problemas más con el audio, y ya está, que, tenéis que hacer feedback, ¿de acuerdo? que preguntéis cosas, que si me tenéis que mandar fotos, como, no sé quién me dijo, de mandar fotos, para ver un poquitín como iba, que las mandéis al correo que tenéis ahí, si tenéis preguntas, las ponéis, se contestarán, y haremos un vídeo, haremos dos, contestando preguntas, y, y además que sabéis que lo contesto personalmente, ¿de acuerdo? que no soy de los que se esconden, sino que si se lo sé, y si no lo sé, pues no lo sé, ¿vale? Inteligente, ¿no? o sea que, que pongáis, que preguntéis, que me digáis, que si os gusta que le deis a eso, un like, que si no os gusta, me lo decís, que si tenéis preguntas, me la hagáis, y ya está, sin ningún problema, ¿de acuerdo? y ya está, de momento, esto es lo que hay, haremos un vídeo, os prometo hacer un vídeo, súper interesante, sobre fertilización, fertilización, de abonos con, sin nitrógeno, emulsión de pescado, en fin, que esto va muy bien para esto, ¿de acuerdo? bueno, por lo dicho, nos vemos, vamos a ver cómo funciona, lo subo a YouTube en un momento, y listo, ¿vale? que estamos a lunes santo, que si vais a viajar, que tengáis cuidado, como decía mi abuelo, ojo al Cristo, que es de palo, ¿vale? que tengáis cuidado con los coches, que hay mucha gente, que está un poco así, ya que tenéis cuidado, que lo paséis bien, que disfrutéis mucho, yo como soy, me gusta la semana santa, bajaré a Granada, si no, hoy, mañana, el jueves seguro que bajo, echaremos el día allí, comemos allí, vemos nuestras procesiones, de semana santa, y luego por la noche, de madrugada, nos volvemos, o nos quedamos en Granada, en el, en un piso que hay allí, en el piso de la abuela, como digo yo, de mi suegra, y nos quedaremos allí, ¿vale? bueno, por lo dicho, que tengáis cuidado, que eso, que si viajáis, que tengáis cuidado, y que miradillo con la gente, que la gente es muy traviesa, ¿vale? bueno, venga, lo dicho, que lo disfrutéis, que me hagáis preguntas, las que queráis, fotos, las que queréis mandar, las mandáis al correo, y yo os digo, si lo tengo claro, lo diré, tanto si sí, como si no, preguntas, consultas, le da ese like, y ya está, más no os puedo decir, más facilidades imposibles, ¿de acuerdo? venga, adiós, 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 adiós,